La muestra fue algo inédito, sinceramente la emoción más grande de todas que realmente como decías vos tuvimos muchas emociones en esta edición pero la emoción más grande fue ver entrar a todo este público, a toda esta gente del sector agropecuario productores, el campo argentino con una sonrisa recorriendo la muestra agroactiva recorriendo nuestras calles, estando en el lugar al que le gusta estar entonces a nosotros nos sorprendió tremendamente y nos inundó de una gratitud cada vez mayor cuando pensamos que no podemos sentir más gratitud hacia nuestra gente, hacia nuestra comunidad pasan estas cosas, que en la coyuntura que estamos viviendo para el sector agropecuario que es muy mala después de la sequía y de tantas otras cosas ver que acá en Agroactiva hay un micromundo que no tiene nada que ver con el resto nos da mucha esperanza de que no todo está perdido para lograr la Argentina a la que queremos llegar El mayor compromiso de este año fue ser fiel a nuestra misión, a nuestro principal objetivo que es servir a nuestra comunidad conocemos a la gente de campo, conocemos a nuestros clientes y sabíamos lo que estaban necesitando así que nos pusimos a trabajar en la previa muy fuertemente junto al gobierno de Santa Fe junto a la Secretaría de Agricultura de la Nación, también se sumó CAFMA, ACIMA y logramos líneas de crédito realmente imbatibles que van a transformar Agroactiva en la bisagra a partir de la cual va a empezar a recomponerse el sector agropecuario porque las empresas han vendido muchísimo, están felices, no lo pueden creer hemos tenido tasas del 59%, tasas negativas y más de 60.000 millones de pesos disponibles para los negocios que se realicen acá en Agroactiva así que ese fue nuestro principal desafío, ser una herramienta para los momentos de crisis como este El año pasado también nos pusimos el firme propósito de lograr una conectividad de excelencia en Agroactiva y entonces trabajamos con nuestro proveedor de Mundo IT y junto a él hicimos todo un tendido de fibra óptica en la totalidad del predio así que bueno, la diferencia este año en cuanto a la conectividad no solo de nuestros sectores sino del público en general ha sido excelente cuando algo no es un tema es porque es perfecto y realmente este año nadie habló de la conectividad, nadie se quejó así que en ese sentido excelente también como vos habrás visto en nuestro pabellón de prensa acá al lado del pórtico principal, lo hemos cambiado de lugar está en el lugar, ahora encontró su lugar después de 29 años podemos decir que tiene el lugar ideal y bueno, le hicimos mucho más grande, le pusimos muchos servicios la idea era a que todos se sintieran tentados a pasar tiempo acá adentro porque realmente es un lugar para disfrutar así que los trabajadores de prensa que inauguraron su día del día del periodista en esta carpa que les hicimos un agasajo y les entregamos un obsequio se pueden sentir ahora también como en su casa saben que acá tienen un espacio donde pueden trabajar cómodos, tranquilos hay computadoras, hay mesas de trabajo, hay livings hay lugares para la camaradería también está la sala de prensa, en fin bueno, son varias cosas junto a la casa del expositor que hicimos una casa de material así que eso habla también de que estamos sentando bases acá firmes en Amstron y junto a Rusagro también hicimos la plantación de 40 árboles en el boulevard sustentable que está frente a la zona de gastronomía un apartado que tiene esta muestra que viene creciendo paulatinamente y se nota más aún en esta vigésima novena edición es la ganadería quiero que me hables de esa parte porque venimos hablando cada vez que hacemos una nota de la ganadería y yo me quedo un poco muy contento, ilusionado con todo lo que se viene detrás de ese sector y que ustedes apuntaron muy fuerte sí, somos muchos los que estamos muy ilusionados con este vuelo nuevo que ha tenido la ganadería en Agroactiva a partir de que nosotros antes lo teníamos como tercerizado y ahora bueno, tomamos las riendas y bueno, contratamos a un asesor específico que sabe mucho, mucho del tema que es Pablo Soracio también hay un coordinador del área que es Mariano Restelli y junto a ellos fuimos logrando lo que pasó que es que la muestra ganadera este año ocupa el doble de los metros cuadrados de la superficie que ocupaba el año pasado ocupa 35.000 metros cuadrados y además, bueno, se han sumado se sumó una consignataria a nuestra organización como sabes, Valiente Bullrich tenemos también a nuestro sponsor del área ganadera la consignataria oficial que es AFA que realizó los remates de Invernada y el de este año fue récord fue histórico el remate de este año porque hubo más de 4.000 cabezas de ganado en pie muy bien organizado por parte de ambas partes porque junto con la gente de AFA hacemos un equipo realmente que trabajamos hace tantos años juntos hace 10 años o más de 10 años que estamos trabajando junto a ellos y bueno, ver la cantidad de animales que había ahí hay llamas hay 250 ovinos bajo carpa la Nacional Dorper hizo, bueno, su evento acá también se hizo el cierre de la semana Angus están todas las asociaciones bovinas y bovinas y también tenemos la Asociación Argentina de Caballos Criollos que hizo demostraciones de aparte campero exposición morfológica y venta y también tenemos un restaurante exclusivo del área ganadera que tiene cortes de carne de cordero y carne vacuna así que realmente ha sido récord en todos los sentidos e histórico dentro de Agroactiva pero aún así es el puntapié inicial para seguir creciendo porque todos los que han venido mucho público ganadero mucho público ganadero ha quedado fascinado con lo que les presentamos en esta edición ¡Gracias!